Música Señores, arrancamos con las bullas del día, lo que está sonando en todo el país y el mundo, porque nosotros somos mundial, flacos, nosotros no somos nada ni local, mundial los sosobrosos. Señores, en la madrugada de hoy viernes apresan al cantante urbano lírico en la casa. Señores, del éxito del motorcito y un artista que ve que no es muy controversial. En la madrugada de hoy fueron detenidos por culpa de una trifulca armada con unas mujeres, me dicen. El intérprete de la música urbana, Alvin Joel Abreu, mejor conocido como lírico en la casa, fue detenido a la madrugada de este viernes por la Policía Nacional luego de un incidente en una cabaña turística de San Francisco. Según datos preliminares ofrecidos por Telenor, el intérprete se encontraba con su esposa compartiendo en familia. Cuando llegaron otras personas que agredieron a la pareja de él, provocando una riña, el cual el cantante fue detenido. Yo pienso que una persona, si es actriz, actor, cantante, y se arma algo, siempre ellos lo que salen perjudicados. Porque cuando viene a ver, él no tenía, ahí vemos las imágenes, vamos a ver lo que él dice. Mírenme el cuello, fue que me agarran y me entran a golpe, y yo estaba ahí defendiendo a una persona, y ya por eso yo estoy detenido. ¿Y por qué te traen aquí a corte? ¿Ah? ¿Por qué te traen aquí a corte? Porque yo estaba en el local de los centros. ¿Qué hacías tú ahí en ese momento? ¿Eh? ¿Qué hacías tú ahí? Con mi esposa. Con mi esposa. ¿Es una caballera que está en ustedes? ¿A dónde? ¿Es una caballa? No, no. Se dice que estaba en una discusión entre dos mujeres, y por eso fue que se armó el lío en la caballa. No, no fue que se armó una discusión. En realidad nosotros estábamos en familia ahí, pero hubo un malentendido, en el cual la gente lo malinterpretó, y agarraron y llamaron gente a la policía. ¿Y cuál fue el malentendido? Se armó un chinche. ¿Y tú no la golpeaste? No, déjame darle la cara. A la presa. Bueno, déjame. ¿Entonces tú no la golpeaste? A ninguna. ¿Ah, quién? Hay una policía agredida, sí. ¿Quién la golpeó? A una policía. ¿De ningún crimen? De diablo, por lo que está en la presa. No, 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 no. Eso nada, que me agarran por eso. ¿Pero por qué? Normal, y la gente está argumentando cosas que no son normal. ¿Quieres que hicieran ustedes en una cabaña? ¿Un video? ¿Un video? Señores, ahí está un artista tranquilo, que él nunca se ha metido en bochinche como alguno. Yo pienso que las autoridades deben entender, también es el manejo, el manejo de un artista. Usted tiene, si un artista pegado como él, que ya tiene su nombre hecho, un artista que debe cuidarse, inmediatamente se arma una trifulca, una discusión en familia, o no sea en familia, deben, el manejo de ese artista, debe sacarlo de ahí inmediatamente, porque es un artista. No importa que sea familia, porque a veces la familia quiere joder al otro. Eso es así. A veces la familia te jode más fácil que un amigo, inmediatamente los manejadores, la esposa, se armó a Trifulco, una discusión con alguien, debieron sacar a Lírico, porque Lírico es un muchacho joven que tuvo la suerte y la bendición de pegarse. Y dicen otros medios, informaron que el artista fue arrestado por agentes del 911, que los trabajadores de establecimiento de la cabaña turística vieron esa discusión, tal vez no fue una discusión tan grave, pienso yo, y llamaron al 911. Como el sistema es tan rápido, llegaron y lo arrestaron a él y a dos mujeres, me parece. Pero yo creo que Lírico fue una chepa que se le pegó ahí y se lo llevaron porque esa es la figura. Pero no creo que él sea una persona de problema, ni de una trifulca así. Hola, Márgara, señores. Llegó la señorita del programa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estamos bien, me sentía un poco solo, pero ya tengo buena compañía. No, lo que pasa es... Señores, me dicen aquí que liberan el cantante lírico en la casa. Ya fue puesto en libertad por el malentendido ocasionado anoche, que fue apresado aquí en San Francisco. Ya fue puesto en libertad. Qué bueno. El cantante lírico en la casa, un muchacho que... Tranquilo, que no es de problema. Ahí vemos cuando le están dando la libertad ya en las horas de esta tarde. Veo ahí que está C.C., nuestro amigo C.C. y el abogado Renzo. A ese fue que le dieron la mano ahí al lírico en la casa. Claro, se dieron cuenta que fue una confusión. Porque es que la policía aquí, la policía cuando ve que son artistas así, quieren buscar su sonidito también, de llevar a ese muchacho. Porque si... ¿Por qué no se llevaron las dos mujeres que estaban peleando? Que eran las que estaban buscando los problemas. Sí, un muchacho que no ha caído nunca preso. Un muchacho de... Un muchacho tranquilo. Según él... Esa mala noche. Imagínense a esos tigres ahí trancados. Ahí, cántate un motocito lírico. Y lírico loco puede salir de ahí. Ya, ya un muchacho que está en la palestra pública. Y deben... Yo le voy a hacer un llamado a esas autoridades que andan patrullando. Usted ve... Tiene que analizar psicológicamente. ¿Quién es que está en el problema y quién no? Porque usted tiene que ser una gente razonable. Usted está viendo que el problema son dos mujeres y anda un hombre. Usted detiene... Si están alterando el orden público. Usted detiene... A las dos mujeres. O los dos hombres. Sea quien sea. Pero el que no está. O el que está y no tiene que ver. No puede caer preso. Entonces a las mujeres no se la llevaron. Sí, las mujeres también están detenidas, me parece. Pero... ¿De quién se hicieron eco? De lírico. Entonces eso es lo que debemos evitar. De que cualquier figura pública... Puede ser el flaco. Camarógrafo de aquí. Quieren hacer un daño. O quieren meterlos preso. Tienen que averiguar primero. Y el sistema 911 también no se puede estar llevando gente así. ¿Qué fue lo que pasó? Está mirada. Venga, detenido. Sí, lo que pasa es que mientras están detenidos. Ahí es que van investigando qué es lo que sucedió. Tú sabes, porque... No lo pueden dejar libre, sea él o sea cualquier persona, porque después se le puede escapar. O si es... Si esa persona sí tuvo que ver con eso. Entonces... Cuando ellos llegaron, el lío fue con dos mujeres. Y entonces se lo llevaron a él. Porque él estaba presente. Sí, pero había más hombres. No se lo llevaron. Es decir, que se lo llevaron porque él era lírico. No se lo llevaron porque él estaba ahí. Porque ahí vieron más gente. Me imagino yo que hay más gente y no cayeron preso. Entonces... Venga, que vamos a agarrar el hombre. Fua, y se lo llevan. Lo reconocieron de una vez. Claro, porque eso es así. Así que caminan aquí. Hay que ser un fulano latal, no cae preso. Vamos a ver, Romeo, un lío en la cabaña. Dios lo libre. Romeo, un lío en la cabaña. Estamos Romeo y yo. Pero... ¿A quién se van a llevar? A Romeo. A Romeo, todo el mundo. El de los cuartos. El de los cuartos. Porque a mí lo que puede dar el preso... Para quitarle los cuartos. A mí me ponen una fianza de 10 mil. Hay que hacer una quermet para pagarla. Porque eso no tengo ni uno. Pero cuando son artistas, sí deberían darle un trato mejor. No ligarlo. También detenido. No ligarlo con los presos comunes. Porque ustedes entran... Tú imaginas, ¿eh? Entrando ese muchacho donde están todos esos locos hay. Que caen presos diarios. Un muchacho que nunca cayó preso. No, y va y le hacen cualquier cosa. Y por el fanatismo que tenga dentro de la cárcel. O un enemigo. Que él no quiera cantar y lo pongan a cantar. Sí. Eso es otra cosa. Claro. Él no quiera cantar nervioso por lo que ha sucedido. Entonces que lo pongan a cantar. Es una cosa que no puede... Ahí le salen los gallitos de una vez. No, los gallitos. Los gallitos de los nervios, señores. Los pollos gringos. No, eso es así. Tienen que... Nos sentimos felices. El staff de los osobrosos. Porque ya nuestro amigo lírico está en la calle. Ya. Regreso a su casa con compromiso, seguro. Ese muchacho es flaco. A trabajar. Y lo metieron preso en ese Delta, seguro. Lo metieron preso en ese Delta, seguro. Porque, Dios mío, esto es lo último. ¿Por qué experimentó eso de dar una vueltica por la cárcel? Él no lo conocía, San Francisco, y lo conoció anoche. Dirá él, bueno... Seguro los presos, cuando entró los presos agotados. Mira, mira. Es el lírico. Es que canta el motocito. Ponlo a cantar. Ahí va el lírico a cantar, sin querer. ¿Eh? Eso va a ser... Ya que conoció la cárcel, se va a portar bien. Tú sabes. Ya no va a meter... O sea, no es que ha metido la pata. Si no, para un futuro no va a ser nada malo. Porque ella dirá, concha, que no me guste esta vaina. Y manejo también. El manejo tiene que ser un problema. Tienen que ser que ese artista en bol de humo. Y hay una seguridad o alguien. No, mira, ven para acá, que viene la policía o algo. No estaba con su representante ahí, seguro. Seguro, porque no pueden dejar a un muchacho que está subiendo. O sea, ya él tiene su nombre como artista. No puede dejarlo. Que esté en todos lados. Porque, lamentablemente, cuando usted coge la fama, usted tiene... Hay muchas personas que dicen, ah, fulano es famoso y no me habla. Ya, ya, cuando usted es famoso, ya hasta el teléfono tiene que tener cuenta a quién usted se lo coge. Que lo llaman de la compra-venta. Usted imagina, el hotel ni te acuerda que se van a perder. Ya usted tiene que eliminar eso. Que usted sentaba allí en una fritura. Usted no se puede sentar como la gente. Usted tiene que estar en el carro y mandar a la gente a comprar la fritura. Porque usted es un artista. Y mucha gente se aprovecha de eso, de que usted... Usted figura que usted es famoso para hacerle cualquier daño o hacerle pasar un algrato, como el delírico. ¿Entiendes? Vámonos a una pausita y después volvamos a... Al staff de Los Osos Bros. Vámonos a una pausita y después volvamos a... ¡Gracias!